Hola hermano adorador, hermano José González, el Señor que siempre nos acompaña hace ya unos meses, un tiempecito que estamos trabajando juntos con el Señor en este movimiento del Señor. También nos acompaña también el hermano evangelista Rodrigo, doble el Señor, ya que el varón lo escuchó, no es que estaba presente, lo escuchó, y traigo ese predicador para acá y aquí está el sielo de Dios, doble el Señor, el hermano que lo usa de manera especial, aleluya en las palabras del Señor. También profeta del Señor, aleluya, doble el Señor, cuando Dios desplace, Dios lo usa, doble el Señor, adiós a la gloria. A su nombre, también, doble el Señor, nos acompaña a la pastora que hace muchos años, pero muchos años, aleluya que nos conocemos, la pastora Juana Cummán, junto de la congregación. Que Dios bendiga esa congregación, doble Dios, que Dios bendiga también el hermano que nos acompaña también, el chofer, doble Dios, que Dios quedarse en esta noche, gozándose acá, con el Señor que está allá afuera, doble Dios. Dios también bendiga también, hermano, Leudy, pastor Leudy, que Dios lo bendiga, doble el Señor, él también tiene un anuncio, del Señor, voy a adelantarme para anunciar una campaña, poderosa campaña que él tiene en Lucerna, doble el Señor, por ahí él tiene la carta, doble el Señor, para que lo acompañe.